Música Qué cara salió la vida, ya nadie me pude contar Un día que salí del barrio y también me persiné porque quería progresar Las caes, nunca dieron nada bueno, ni en nadie me pude confiar Y aquí el día de tantas pronto me fajé una glock y me puse a traficar La ley ya me empezó a buscar y ahora me traen en la lista Y hasta el día de hoy conmigo no puede estar Y acá la suerte fui a aprovechar y me vine para mi tierra Y ahora ya ando peleando el terreno con todos los alazas Y ahí luego un fuerte saludo para Alfredo y a todos los remangados viejos Los cerrajes Y sí, me extraño las avenidas y los regaños de mi amar Como solito esto, hoy con los plebes de la esquina listo pa' el paripirar Música Extraño mucho a un amigo que no puedo visitar Pero si le llevan flores a y le dicen que el pirata siempre lo va a recordar Y así, el poder empezó a llegar Y ahora cargo varios plebes también ando en la blindada patrullando la ciudad Y así, las haces empecé a agarrar Y aquel vago de los nikes ya le cambiaron de nombre y el parche le han de apodar Y de nuevo hasta la sal Música